Si de cansarse de esconderte entre la gente y de encontrarte a escondidas para amar el gal Y ya no debes ser este amor prohibido, indique la gente que son amantes y es que ahora lo tiene amor consigo No puedes traicionarlo, él es tu amigo Es mejor que ya no la sigas viendo, es un vencado lo que tú estás cometiendo Y ya no debes ser este amor prohibido, indique la gente que son amantes y es que ahora lo tiene amor consigo No puedes traicionarlo, él es tu amigo Yo creo que ya no debes ser este amor prohibido, indique la gente que son amantes y es que ahora lo tiene amor Yo creo que ya no debes ser este amor prohibido, indique la gente que son amantes y es que ahora lo tiene amor Yo creo que ya no debes ser este amor prohibido, indique la gente que son amantes y es que ahora lo tiene amor Será preciso que sepas que de ahora en adelante vas a ser mi compañero Cantaba como cantabas perdida entre la maleza a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una rueda Y ya no debes ser este amor Basta ya mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así Basta ya mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado Así, vaya Basta ya mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado Me acostumbré a mirarte tanto, que ahora te extraño Si no te veo, me causa daño Te querido borrar de mi mente, de mi corazón Más te encuentro plasmada en las cosas que hablan de amor Te quiero tanto y amores sin quererlo, porque yo no dejo Querer Amor, amor, mis ojos tienen sed de tus encantos Amor, amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Así Báinando ¡Venido Plano Guaroto! ¡Venido Plano Guaroto! ¡A que le rompieron el corazón, ah! ¡Venido Plano Guaroto! ¡Venido Plano Guaroto! ¡A que le rompieron?